Hola cocineros y cocineras del canal, bienvenidas y bienvenidos a una nueva receta hoy les traigo algo bien patagónico, una cazuela de cordero patagónico así que acá está marchando, como verás, yo me adelanté primero el procedimiento y después hice el anuncio de lo que vamos a preparar hoy así que bueno espero que te guste esta receta si estás viendo esto y no estás suscrito, suscribiste al canal, hacerle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo una receta nueva, dale like al vídeo si te gustó, compartilo si puedes compartirlo en tus redes, dale me gusta, pincha en donde dice dedito pulgar para arriba y bueno nada, vamos que te muestro como arranque esta cazuela de cordero patagónico vamos a darle bueno para la cazuela de cordero patagónico vamos a necesitar carne de cordero yo acá tendré un kilo de carne una cebolla con unas ramitas dos ramitas de apio yo le puse dos ramitas de apio y unos dos dientes de ajo bien picados la cebolla no muy picada después tengo una papa así más o menos 300 gramos de papa 400 gramos cortadas en cuadraditos lo posible dos por dos igual que la carne tengo dos batatas chiquitas es más o menos casi la misma proporción de papa que batata zanahoria tengo unas dos zanahorias chicas y tengo salvia es un buen puñado de salvia esto pero voy a utilizar voy a ir mirando después tenemos cúrcuma vamos a echar una cucharada de cúrcuma y una cucharada de curry tengo pimienta aceite de oliva un vino blanco lo tengo acá porque no voy a mostrar la marca pero es vino de botella no es un vino de cartón tengo caldo de carne que voy a poner y unas hojitas de laurel bueno en primer lugar lo que vamos a hacer de entrada es calentar bien la olla como siempre para que haga ese ruido mágico ese que hace bueno necesitamos eso voy a tirar el aceite de oliva para que vaya calentando todo al mismo tiempo y lo primero que voy a empezar a adorar es la cebolla con el apio y los dientes de ajo y las hojitas de laurel las hojitas de laurel se las pongo siempre antes porque realmente eso no sabría explicarlo eso lo hacía mi abuela y yo lo hago como lo hacía ella vamos a esperar a que caliente esto que ya casi casi está ya sabes que lo voy a tirar esto es improvisación ves por eso a mí me gusta esto de de la cocina no que uno puede ir improvisando voy a tirar un cubito de manteca vale un cubito de manteca se derrite la manteca y le tiramos la cebolla el apio y los dos dientes de ajo picados bien ahora si vamos a darle abrirá todo un chocolate aarannie lo tengo que hacer en esta olla grande porque lo tengo trabaj FIL de aceite de oliva intermedia, después voy a ver si consigo alguna. Esperamos, doramos unos 5 minutos la cebolla con el apio y el ajo y después le agregamos la carne. Ahora, que ya más o menos pasaron esos 5 minutos, le voy a echar la carne cortada en cubitos, como te decía antes, más o menos de uno y medio por uno y medio, dos por dos. Es todo carne de cordero. Dejamos que selle bien la carne y ahí volvemos a echarle el resto de los ingredientes. Una vez que ya la carne doró y se evaporó todo el líquido que largó la carne, la cebolla, todo eso, le agregamos un vaso de vino blanco o un poquito más. Yo le voy a poner todo eso. Y ahora vamos a dejar que evapore ese vino, que evapore. Y una vez que evaporó, le vamos a agregar las verduras y le vamos a agregar caldo y lo vamos a dejar cocinando en caldo a la carne. Vamos a dejar casi tapadita en caldo para que la carne se tiernece un poquito. Vamos a dejar ahí unos 15-20 minutos sirviendo en ese caldo. Y después ahí le vamos a agregar el resto de las cosas, que serían las papas, la batata, la zanahoria, la salvia. Y vamos a condimentar y vamos a rectificar. Lo único que vamos a utilizar va a ser, lo que ya te dije, pimienta. Vamos a rectificar la sazón de la sal, a ver si hace falta agregarle más sal, porque como vamos a cocinarlo en un caldo, para no pasarnos de sal, porque el caldo es salado, si usas los caldos comerciales, ¿no? Esos que no sabemos que tienen adentro. Y bueno, nada. Y después le vamos a agregar el curry y la cúrcuma. Así que vamos a dejar que evapore el alcohol en su totalidad y después volvemos a echarle el resto de las cosas. Bueno, ya redujo el vino que teníamos. Así que le vamos a agregar el caldo, el caldo de carne. Aquí tenemos caldo de carne. Vamos a agregar el caldo de carne. Y agua, si tenés agua hirviendo, mejor. Ahí, agua. Ahí lo vamos a dejar cocinar por unos 15-20 minutos. Y después agregamos todos los vegetales, todas las verduras, todas las huesas. Acá yo en este punto le voy a echar la salvia. para que ya empiece a alargar su saborcito. Y le voy a echar la cucharada, no mucho tampoco, de curry. Ahí. Chiquitín más. Ahí. Voy a echarle una cucharada sopera. Esta es una cucharada de postre. Voy a revolver. Y le voy a agregar una cucharada de cúrcuma para darle un poquito de color. No más. Ahí. Cocinamos por, ya te dije, 15-20 minutos. Y volvemos a agregarle el resto de las cosas. Para ya después finalizar la receta. Cuando pruebes la papa o la zanahoria y ya esté blandita, ¿no? Así que, ahí volvemos. Y en ese momento también vamos a tener que rectificar lo que es la salvia. Le podemos agregar la pimienta acá también. Ya esto va a ser un caldo. Va a ser el caldito. Y ya está. Después vamos a probar a ver si hace falta ponerle más sal. Bueno, ya pasó más o menos unos 15 minutos. Así que le vamos a empezar a agregar todos los condimentos. Perdón, el resto de las cosas. La papa, la batata, la zanahoria. Vamos a agregar eso. Y si hace falta echarle un poco más de agua, se la vamos a echar. Espero que no sobrepase mucho, ¿no? Ahí nomás. Lo tapamos y cocinamos hasta que esté la papa, las 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 ya estén blanditas. Bueno, cocineros y cocineras del canal. Ya está. Ya está nuestro nuestra cazuela de cordero patagónico. Así que vamos a servir. El resto ya está todo vendido. Ahí, con su caldito. Y bueno. Ahí está nuestra cazuela de cordero patagónico. Está muy, muy, muy rico. Salió tal cual lo hacía antes. Bueno, cocineros y cocineras del canal. Espero que les haya gustado esta cazuela de cordero patagónico. Cómo me ha gustado a mí. Cómo sabe. ¿Qué les puedo decir? ¡Sabroso! ¡Riquísimo! Espectacular. Y único. Realmente la carne está muy ternita. La salsita, el caldito este, muy sabroso. Gracias a la combinación de la salvia. Del curry. De bueno. De todo, ¿no? Del vino. La reducción del vino que se hizo en el primer momento. Que queda... Se hace como una especie de caramelizado, ¿no? Con los azúcares del vino. La verdad que por eso es importante tratar de usar un vino... Bueno. No los de cajita o los baratos. Sino... Tratar de jugársela. Porque lo que vamos a comer es lo que nos va a... A dar esa... Esa gratificación, ¿no? De haber hecho una cosa así. Así que... Bueno, nada. Muy bueno. La cocción de los vegetales justas. De las hortalizas. Mmm. Bendita. Se las aconsejo mucho esta receta. Les comparto esta receta a ustedes. Así que bueno. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Hacele click a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo una nueva receta. Dale like al video si te gustó. Comenta acá abajo. A ver qué te pareció. Y... Bueno, nada. Si podés compartir el video, compartilo. Y bueno. Nada. No os olviden que... Los quiero mucho. Nos vemos en... Una próxima receta más. Bye bye. Bye bye.